Acá, la parte más joven, quiero por lo menos que me cuenten, yo sé que están muy ocupados, pero que me cuenten por lo menos cuál es tu función acá adentro y cómo vivís esto también, de que esto sea parte de tu vida, de tu familia y que además se cumplan 40 años. Bueno, mi función es lo que es la venta y todo el tema del despacho y la recepción de mercadería. Y bueno, con alegría y agradecerle a todos los clientes que nos han acompañado estos años, clientes, profesionales, y bueno, que sigan acompañándonos. Excelente, bueno, también me vas a contar cuál es tu función, o bueno, ¿cómo te sentís vos de ser parte de este gran emprendimiento? Bueno, no, mi función es menor porque yo tengo otras ocupaciones, entonces vengo más al cierre para darle una mano a mi papá con lo que es la parte administrativa, digamos, que él venía realizando hasta que yo me vine a vivir a casa hace como 4 o 5 años. Y bueno, un poco ayudarle a él que ya está grande y que, bueno, tenga su tiempo para hacer otras cosas. Y bueno, darle una mano. Pero bueno, en realidad son ellos más los que están todos los días y se dedican más a lleno. Bueno, ¿y qué te pasa a vos con esto, no? De ser parte de, bueno, no solamente de semejante negocio, sino también de cumplir esta cantidad de años. No, bien contentos como todos de estar acá, de lo que se ha logrado hasta ahora, desde cero, digamos, con esfuerzo y, bueno, y empeño y horas de trabajo y de estar acá, de mis papás, de mis abuelos, así que, bueno, emocionada. Sí, te vemos, le vemos muy emocionada. Bueno, para terminar, quisiera, si ustedes tuvieran que, por ejemplo, hoy, más allá de que todos los conocemos, me tienen que contar un poquito más cómo hacía ella, ¿no? De lo que se ofrece, de cómo se han modernizado, de toda la cantidad de opciones que tiene el cliente para acercarse a este negocio, ¿cómo me lo contarías? Bueno, no, que el negocio, en su momento, cuando arrancó, era toda la parte de áridos, que era ladrillos, toda la parte gruesa, arena, cemento, y se le fue incorporando siempre el tema de aberturas, amoblamientos de cocina, la parte de placares, interior de placar, vestidores, bueno, lo que es la pinturería, la construcción en seco, tenemos todo lo que es para sanitarios, todo lo que es cerámica, porcelanato, me puedo estar olvidando de algo, porque son muchos los rubros, o sea, todo lo que es la parte de plomería, parte de electricidad, tratamos de tener un negocio lo más completo posible, que siempre hay que estar, como te fuimos diciendo, agregándole rubros para que la gente pueda encontrar todo, desde que decide hacer una construcción, una remodelación, hasta que la termina, pasando por lo que es, hasta llegar a la parte del techo, digamos, todo. Bueno, chicos, felicitaciones por la familia que tienen, por el trabajo que realizan, y bueno, esperemos entonces que tengan muchísimos años más en nuestra ciudad, y que se puedan seguir extendiendo, muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes, los esperamos, todo este año vamos a hacer, a organizar distintos eventos, distintas actividades para festejar nuestros 40 años, ya vamos a ir informándoles de las distintas cosas que vamos a ir haciendo, bueno, hoy solo vamos a estar acá, y los esperamos para que nos acompañen, y nos sigan acompañando siempre, como todos estos años nos han acompañado, a papi, a mami, al abuelo, y ahora a nosotros.